Karen, ¿vieron que la fletó a Viña en Telefe? ¿El último pasajero? La broma parece solo él. Quedó solo. ¿Quedó solo él? Tenía razón, Estef. Lo hemos visto tantas veces. Es que no se llevaban bien en ese momento. Yo dije que se llevaban mal. Sí, vos dijiste. ¿Se llevaban mal? Sí, muy mal. Con lo amorosos que son los dos. Sí, pero bueno, a veces por ahí no funciona cuando volvés a trabajar. Él es como que se enoja mucho, es muy perfeccionista conduciendo. La rajó. Y si algo sale mal, no corregía a Flor. Y la verdad es que cuando él empezó... Los temas fueron los palitos, no se bancó los palitos de la relación. No, eso estaba re velado. No es eso, no es eso. Tampoco digamos porudece porque no lo rajó él, lo rajó la producción. Sí, es obvio. Es obvio, la producción se... Es decisión de la producción o del canal. Pero eso era puro show y eso estaba acordado, no es por ahí. Me gusta como Laura. ¿Quién? ¿Él? Sí. Él hoy la rompe, pero al principio le costó un montón y era Flor la que le remaba la con... ¿Y lo vos? ¿Como hombre te gusta? No. No. ¿Cuándo vas a tener un novio? Ay, no sé. Te echó una maldición. Me llevó al casamiento de Flor Peña. ¿Él te llevó? Me llevó al casamiento de Flor Peña porque nos encontramos... ¿Vos que sos amigo de Flor? ¿Black Clean y Flor tuvieron algo? No. Están siempre juntos. No, por Seba. Por Seba. Ah.